Lluvia que a la alcantarilla, la noria gira gira Los monos vuelven a saltar, la historia ya se preveía Es que acaso nos tendríamos que fiar, la noria gira gira No se puede equilibrar, voy a jugar No voy a correr, no, voy a tambalear Te me tiraste despacito, tuviste que hacerte pequeñito Con la fuerza no se juega, no, con la fuerza no se juega No se puede equilibrar, no, con la fuerza no se juega Solo fangoso, botas de hierro, el barro al cuello Poco se puede hacer con este peso, y todo eso En un cuadrado de yeso, alejada de lo inmenso ¿Dónde quedó lo intenso? Pues ahí voy Que yo me empeño en encontrar la rendija en el techo Pa' que salga el preso Pa' que salga, tú no sabes nada de eso No me gusta lo que has hecho Te me tiraste despacito, tuviste que hacerte pequeñito Con la fuerza no se juega, no, con la fuerza no se juega Y ahora nada, nada Y ahora nada, nada Y ahora nada, nada Y ahora nada, nada Te dije cuidado Que estás jugando con la marea Y ahora claro, la ola te ha pillado por sorpresa Se acabó la calma, hoy hay luna llena Hubiera sido bonito, eh, pa' que veas Y ahora nada, nada 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 Y ahora nada, nada